Fundación de Paco, Campus Promete. Buenas tardes, yo ya estuve aquí hace un par de yelio tres, no recuerdo bien, presentando Fundación Promete. Entonces hoy yo quería presentar el nuevo proyecto que estamos lanzando a nivel nacional, Campus Promete 2012, me comprometí en el momento que tuviéramos esa presentación oficial a traerla. Entonces no me voy a parar en contar quiénes somos, si queréis que no traje y lo hagamos pues se lo pedí encarecidamente a ellos, me hacéis la pelota a mí y venimos a contarlo. Pero sí que os comento, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, creada por empresarios, tenemos más de 60 empresas detrás nuestra a día de hoy y estamos dedicados a apoyar el desarrollo del talento de las personas. Tenemos claro que todos tenemos algún tipo de talento, es muy importante que nos lo descubran de la forma más temprana posible y que nos acompañen en ese desarrollo del talento que tenemos hasta llegar a la empresa y que la empresa coja ese testigo. Nosotros en definitiva somos empresarios que en su momento decidimos que esa responsabilidad social, corporativa, tan famosa, nosotros queríamos y queremos y estamos devolviendo talento a la sociedad. Como no me puedo pasar de tiempo, simplemente venimos a presentar Campus Proventa 2012, es nuestro segundo campus de verano, es una muestra de que realmente nuestra visión educativa y nuestro proyecto tan necesario de reinventar la educación en España es viable, es una demostración de que realmente funciona y lo hicimos el año pasado en la Universidad de Nueva Madrid, tuvimos 96 chavales de toda España, este año queremos tener mucho más, un montón de empresas implicadas además de la sociedad nuestra, Fundación Príncipe de Girona acaba de tuitear que mañana estamos con ellos, o sea hay un montón de gente implicada en todo esto para intentar apoyar el talento de los jóvenes que al final es la fuente inagotable que tiene la sociedad para hacerse fuerte y en estos momentos de crisis es muy importante realmente que aflore el talento porque ese talento y esa forma de pensar distinta de cada uno son los que nos van a hacer salir de todo esto. Y nada más porque no tengo tiempo, ya me estoy pasando y os presentamos Campus Proventa 2012. Campus Proventa es un encuentro residencial para el desarrollo del talento creativo para todo joven entre 10 y 18 años con el suficiente interés y motivación para desarrollar un proyecto personal en cualquier área del conocimiento, el lenguaje, la música, las artes, la ciencia o la tecnología. Nuestra metodología propone que cada alumno desarrolle durante su estancia un proyecto personal de su elección. Para ello participará directamente en su definición, diseño, realización, publicación y evaluación con la ayuda de los profesores y compañeros de todo el campus con los que interactuará a través de diversas dinámicas colaborativas previstas. El objetivo es que el alumno experimente este ciclo creativo integral compuesto de tres fases. En primer lugar, el joven debe identificar y definir un proyecto de su interés concreto, tangible y alcanzable con antelación al inicio del campus. Para ello, le proporcionaremos acompañamiento personalizado a cargo de profesionales que seguirán los principios del coaching educativo y otras técnicas de apoyo al desarrollo personal. Una vez definido el proyecto personal, el joven debe comprometerse con su realización para lo que seguirá contando con el acompañamiento del coadestutor y además con la presencia y apoyo de los profesores del área a fin de su proyecto. El joven deberá definir, programar y evaluar los distintos hitos de su proyecto. Finalmente, entendemos que el desarrollo del talento requiere conexión social, por lo que nos relacionaremos con una comunidad creativa colaborativa. La publicación y socialización de los proyectos se realizará en dos contextos. Presencial, en un show que se celebrará cada noche y digital, en una comunidad privada y segura. Campus Promete está estructurada operativamente en áreas, espacios polivalentes, multitarea y flexibles para el trabajo individual o colectivo, con recursos didácticos y profesores expertos en un campo de conocimiento o actividad, preparadas para recibir de forma flexible a cada joven en el desarrollo de su proyecto personal. La palabra. Acta un maestro en el mágico mundo de la palabra. Artes plásticas. Pon imágenes a tu fantasía. Artes audiovisuales. Capta el mundo y cuéntale cómo lo ves. Artes escénicas. Que tu voz y tu cuerpo se expresen. Música. Crea, expresa o difunde la música que tienes dentro. Música. Vida y naturaleza. Comparte lo que sabes sobre los misterios de la vida. Música. Ciencia y tecnología. Descubre cómo mejorar el mundo. Música. Música. Contaremos también con cuatro agencias. Unidades orgánicas funcionales que ofrecerán servicios internos generales para todo el campus y en las que también podrán participar activamente si su proyecto personal encaja especialmente con alguna de ellas. Música. Música. Garaje de desarrollo personal. Música. Sabes cómo hacer agente excepcional para ser excepcional. Música. Taller de emprendimiento. Música. Donde gobierna la actitud. Música. Escuela de vida digital. Música. No te pixeles. Sé tú mismo en la red. Música. Agencia de comunicación. Música. Promete News. Campus Promete se celebra del 1 al 29 de julio de 2012 en el campus de la Universidad Europea de Madrid, en Villaviciosa de Odón. Un rico entorno natural que rodea los diferentes edificios de sus facultades, las residencias universitarias y las instalaciones deportivas. Música. Los jóvenes pueden optar por estancias de una, dos, tres o cuatro semanas a su elección. Música. Campus Promete acoge a cualquier joven de 10 a 18 años con pasión por aprender, ganas de emprender y decididos a trabajar en el desarrollo de su talento. Música. Música. Y se cortó. Música. ¿Se ha cortado o ha cortado el video? Música. Bueno, pero está terminando ya. Prácticamente ya da las gracias y la página web que es www.campuspromete.es. Música. Solo para terminar, les quiero comentarlo hasta que veáis realmente lo que hacemos en el campus, el tipo de coaching que hacemos en el campus. Nos acompaña Sara Cobos esta tarde, tal como ella ha comentado antes, ellos colaboran desde AECOFAN, que es la asociación de coaching de familias, la asociación española, desde AECOFAN. Ellos son los que colaboran con nosotros este año en el campus y seguramente muchos años más, liderando ese garaje de desarrollo personal. Y lo único que necesitamos y que buscamos es, dentro de esa misión de Fundación Promete de desarrollar el talento de todas las personas, tenemos claro que independientemente de la condición social de cada persona, todos tenemos algún tipo de talento. Por lo tanto, la misión nuestra es intentar que todos los proyectos sean accesibles a chicos con dinero y chicos sin dinero. Entonces, en esa búsqueda necesitamos empresas que patrocinen el proyecto para seguir haciendo viables y bancos o incluso empresas que generen líneas de becas para que estos chicos y estas chicas con rentas bajas puedan acceder al campus. Estamos en un momento de crisis, está todo muy mal, pero esto merece la pena apoyarlo y ahí estamos. El año pasado conseguimos que el 80% de los chicos y chicas que vinieran al campus, los 96, vinieran becados, que 5 de ellos, 4 de ellos andaluces, gracias a Cajasol, vinieran con una beca de 100%, incluido el taxi de su casa al campus, para que los padres no tuvieran que aportar nada y este año vamos a intentar y buscamos lo mismo. Por lo tanto, necesitamos mucha difusión, mucho apoyo en todos los sitios, que se suméis en la forma que veáis conveniente y aquí estamos para los que queráis. Aplausos 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 Aplausos